Como siempre, desde el inicio de este conflicto al pendiente y tratando de resolverlo, eso es lo que nosotros como expresidentes y mismos consultivos hemos querido siempre, tratar de resolverlo, que ambas partes queden contentas, que hay unión en nuestra Cámara. Pero bueno, lamentablemente, leyendo las declaraciones del subdelegado, el ingeniero Eduardo Navarrete Cantú, que viniendo de una persona con perfil empresarial en nuestra ciudad, desconozca a la Cámara de Comercio y sus casi 4.200 socios. ¿Él es socio, Eduardo? No. No es socio. No tengo entendido que no, es cuestión de revisarlo. Queremos expresarle que la mayoría de los expresidentes de esta Cámara estamos indignados porque no es posible que diga que los socios de esta Cámara de Comercio se estén yendo a otros organismos. Le pedimos que nos informe cuáles organismos, porque tanto como Coparmex, Canirac, organismos hermanos de esta Cámara, han estado al pendiente y apoyándonos para que este conflicto se solucione. Nosotros le preguntamos a su delegado Navarrete, ¿por qué debes de ayudar y apoyar para que el problema se resuelva? Apoya a la Canaco de Río Bravo para que cobre el registro del CIEM en esta ciudad. ¿Qué por qué desconoce esta Cámara cuando las autoridades de los gobiernos estatales y municipales están trabajando en la mano de esta Cámara y reconociéndonos el trabajo, nuestro trabajo? En estos tiempos de crisis, lo que esta Cámara desea es trabajar por el progreso de nuestro país, nuestro Estado y nuestra ciudad. Queremos recordarle al subdelegado Navarrete que llevamos más de cinco años con este problema y la Cámara siempre ha salido adelante con el apoyo de los socios, que ellos son la máxima autoridad entre nosotros y que si nos llevan otros cinco años, y que si nos llevamos otros cinco años, la Cámara seguirá subsistiendo sin el apoyo de la subdelegada. Para nosotros es muy lamentable que una persona como el señor César Martínez Ponce haya creado esta controversia judicial cuando él nunca ha sido socio de esta Cámara y nunca ha estado en ningún puesto de nuestra Cámara, y que se haya querido agandallar la presidencia de esta Cámara porque haciendo historia, ni con los expresidentes, el ingeniero Roberto Luis Isassi, ni con el licenciado Vicente Valdés Gutiérrez, ni con un servidor, Eduardo Salinas Ulloa, jamás participó como socio y mucho menos como miembro directivo. El señor César Martínez, en el último mes de la presidencia del señor Camilo Martínez Cortés, lo registraron como socio para después decir que él era presidente, violando las leyes de las cámaras empresariales que al menos se debe participar dos años como socio y o consejero. Remontándonos al origen de este problema, nosotros como miembros consultivos y expresidentes nos reunimos con el señor César Martínez y le pedimos que no mostrara la convocatoria para las elecciones de la que supuestamente fue electo, pero cuál fue la sorpresa que nos llevó una copia de una convocatoria por internet sabiendo de antemano que la mayoría de los socios no la vieron y aún peor, en ese tiempo el portal de la Cámara de Comercio se encontraba suspendido por falta de pago. Pero no sólo eso, le pedimos también que nos mostrara una fotografía de las elecciones donde supuestamente fue electo, pero nunca nos la mostró, sencillamente porque nunca existió dicha asamblea. Una vez más le pedimos al señor César Martínez que seguimos esperando esa fotografía.